Bucalera y Jimmy aquí con lo nuevo del día. Walter Giovanni Calderón, alias Power o Pelón, es un cabecilla terrorista. Él ordenaba que se realizaran todas las extorsiones en Ciudad del Calo y mexicanos. Power se escondió desde que inició la guerra contra pandillas para evitar su captura. En una noticia, capturamos a Mauricio Antonio Trigueros, alias Peluche, terrorista que delinquía en Nejapa y robaba la tranquilidad de los habitantes. Este sujeto intentó borrar parte de los tutores que lo vinculan a la MS-13. Pero no le funcionó. En otras noticias, Carmen Isabel Meléndez Rosales, alias Liberlula. En otras noticias, Carmen Isabel Meléndez Rosales, alias Liberlula, era la encargada de distribuir la droga de la pandilla MS-13 para financiar sus crímenes en Acajutla, Sonsonate, y fue capturada por tráfico ilícito de droga. En otra nota, también arrestaron a Dima Rafael Fuentes Alfaro, alias Chau Chau, gatillero y extorsionista de la pandilla 18S, clica Tainis Locos Ureños. Alias Chau Chau tiene un proceso pendiente por homicidio agravado y una orden de captura por otro prima. Esta madrugada, Fiscalía General de la República, en conjunto con la División Antinarcóticos y en conjunto también con Unidad Canina y Unidad Antipandillas, se ha operativizado el caso en contra de la pandilla 18 Revolucionarios, quienes tienen su incidencia delincuencial, desde la colonia Ibu hasta el sector de Nejapa, específicamente en Caldera Quemada, lugar donde hemos realizado cinco allanamientos. Se tenía información que efectivamente en estas cinco viviendas se almacenaba droga producto de la actividad delincuencial de la pandilla 18 Revolucionarios. Fiscalía General de la República ha girado y ha entregado a las dos divisiones policiales antes mencionadas un total de 127 órdenes de captura por los delitos de extorsión, proposición y conspiración en el delito de homicidio, hurtos, robos, desapariciones de personas y asimismo también homicidios en perjuicio de personas que gozan de régimen de protección también. Con esto, Fiscalía General de la República pues da un fuerte golpe a la actividad delincuencial de la pandilla 18 Revolucionarios. Vale aclarar también de que la mayoría de estos sujetos ya se encuentran detenidos debido o gracias al régimen de sección que en el cual nos encontramos actualmente y la mayoría de ellos van a ser intimados. Gracias. Gracias.